¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de 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 la Iglesia? O sea, hay toda una cultura que favorece o es procribe a lo masculino. Siguiente, este es el famoso decargo de Franco, de lo que debe ser la mujer, es bien interesante, porque la mujer tiene que ser buena esposa, tiene que ser muy hermosa, tiene que ser, ponte los zapatos de él, si llega tarde arregla a tu casa. O sea, ponte el mar del hombre y hay mujeres que hasta en la manita le hacen el marido. Va a salir de viaje y ya, usted lo prepara un viejo y le pongo una cartita porque la recuerda y cosas así muy históricamente medias absurdas, pero que siempre reproduciendo roles históricamente heredados a las mujeres. Por fortuna ya no somos esas mujeres, o pretendemos ya no ser esas mujeres. Siguiente, por favor. Esa señora, Susana Antony, fíjense la fecha, se para frente a la Casa Flanca poniendo un letrero y diciendo, las mujeres somos personas. Y si somos personas, ¿qué somos? Y si no somos, ¿qué somos? Y si somos personas, tenemos los mismos derechos de personas. Y haré toda mi historia para ir a la época cubana. Y si quedó limpia de yugos, la hipografía, se verá un montón de gentes que se ponen a estudiar qué somos las mujeres hasta el siglo XX, cuando se destapa toda la literatura, fundamentalmente con Simón de Aguilar. Siguiente, por favor. Y empezamos con la corrupción de los derechos. Acuérdense de las tres tesis de Simón de Aguilar. La libertad de las mujeres, los derechos de las mujeres y la igualdad. Para ella, en el puesto de 1954, estamos en la etapa de la igualdad, que es una tercera. La libertad se acordó, nace la arquitectura anticonceptiva, etc. Los derechos se empezaron a crear en todas las constituciones nacionales. Y ahorita estamos con la igualdad, búsqueda de la igualdad. De la mirada a la altura de los ojos entre hombres y mujeres. Claro, las generaciones nuevas no entienden perfectamente, porque dicen, ¿qué es eso de la discriminación? Acá se ha sobre la igualdad. Y ahí está el primer artículo extraordinario. Es el artículo muy primero de la Constitución. Ese sí, cuidadito con todo lo que dicen, porque todo lo que dicen tiene peso. Dicen, queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social que tengas, las condiciones de salud, tu religión, tus opiniones, tus preferencias sexuales, tu estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Primera observación. La dignidad, por definición, es humana. No hay de otra. No hay de escuela digna, no hay vivienda digna. Y son barbaridades que nació en sus vidas desde 1984 las cancelan. Cuando di una conferencia que fue una vida, les caí muy malo, muy malo. Porque le dije, no hay vivienda digna. La dignidad es una condición estrictamente humana. Cuando un diputado quiso poner animales dignos en una iniciativa, yo le llamé. Le dije, no hay me explica dónde está la dignidad de un piojo, dónde está la dignidad de un elefante. No existe. Ni las cosas tienen dignidad, ni los animales tienen dignidad. Es solo dignidad humana. Pues sale con las leyes, sale con dignidad humana como si hubiera otra. Nada más hay una, la dignidad. No me la tienes que legislar. Yo soy dueña de mi dignidad y me descubre un trato digno. El Estado es la integridad. Es que no te robe, no te secuestre, no te violen. Es responsable de la integridad, pero no de la dignidad de nadie. Si empezamos a diferenciar eso, ya vamos a dejarle. Fíjense lo que dice la Conapre. El Estado más discriminador del país es Nuevo York. ¿A quién va a discriminar a los adultos mayores como yo? Yo tengo 74 años, cuando es pobre. Como yo le robo decirle a la yugana, sí. Me discriminan. Y me dicen, tienes adulta mayor. Ya no entiendes, ya no procesan. El viejo es que va a manejar cosas así muy adversivas, digamos. Era violencia psicológica en todo caso. Pero, ¿qué pasa? Bueno, somos muy discriminatorios. Resulta que estás muy viejo, o estás muy chapado, o estás muy morbo, como tienes panza, o estás pelón, o lo que sea. O sea, por cualquier característica, sufres discriminación. Y la vemos, la vemos, como dicen, la violencia en los años cinco años, como, lo vemos en la escuela, lo vemos en las instituciones, lo vemos en el laboral, lo vemos en la familia, lo vemos en la comunidad, de chiflante, etcétera, etcétera. O, papacito, qué guapo, puero, etcétera. Porque son formas también de una agresión muy subliminal. Muy subliminal. ¿Qué dice la mona previa? La bolión es el Estado discriminatorio. ¿Qué pasa con la religión? ¿Sí sabían que cuando buscan trabajo hay empresas que te piden qué religión profesas? Cuando la constitución te dice, esos son actos privados, de los cuales no tienes que rendir cuenta en un Estado laico como este. Para ver si te contratan o no. ¿Qué habilidades tienes? ¿Qué aprendiste? ¿Qué talentos? Son los que debes privilegiar. No, no que religión profesas. Pero hay empresas en la Unión. Y ya me acusó una de ellas, como dije en una conferencia con Marqueros, que me gustó. Te piden la religión. Y dicen, si no eres de tal religión, no entras. O si eres divorciada. Aquí no queremos divorciarles. O si te embarazas, no. No sea que el embarazo sea una enfermedad, ¿me entienden cómo era consciente? Cuando está comprobado que los lunes el que más falta es el hombre, porque anda bien fuerte. Y las mujeres son las que más trabajo realizan extra y las que más pronto acuden, cuando tienes pies que hay en el sábado domingo. Ahí, ni duda. Entonces, este artículo es como procesar, que es un derecho constitucional a la no discriminación. Por ninguna de las causas. Si eres divorciado, soltero, estás arrepentado, concubino, lo que sea. ¿Y eso qué? Tu preferencia sexual. ¿Y eso qué le importa? Cualquiera que éste sea. No te quita tu valor de ser humano, ni tus capacidades, ni tus talentos. Veamos lo que sigue. Tus opiniones. Espérate, no, desgrésate. Tienes que decir, es muy rico ese artículo. Porque te presenta un montón de cosas que no nos cae el veinte todavía. Si estás enfermo, en tu estado sin... Cualquiera, vamos, cualquiera. Si es género femenino, masculino. ¿Saben dónde está el primer filtro de las mujeres? Ya no en la universidad. No. Ahorita le decía al arquitecto, estoy asombrada. La Universidad Autónoma de Nuevo León. Ni modo, soy tigre. Y ya no me voy a hablar de por eso tampoco. Este, y cuando les pregunto a la Facultad de Arquitectura, 3.529 mujeres estudian arquitectura. Y 29 hombres más, 3.550 en tantos. Parejito. Pero yo le hice un desayuno con todos los que sacaron primer lugar de su generación. Y de 78, 68 eran mujeres las que sacaron el primer lugar de su generación. Dije, qué maravilla. Y les puse una cuesta. ¿Qué te hizo ser exitosa? Mi mamá. ¿Por qué llegaste a hacer esta calificación? Dice, mi mamá. El papá no me decía. Pero ahí está el filtro. Eres muy buena, te esforzaste, sacaste muy buenas calificaciones, pero no consigues trabajo. Y muchas veces, solo por ser mujer. Muchas veces. Aquí no queremos viejas, ¿ok? Ni jóvenes, miren. O bien, las características. Vean los periódicos de hoy. Veanlos. Solicito, per, de 19, 21 años, que midan un 80 con tanto de cintura, con tanto de cadera. ¿Qué es esto? ¿Para qué los quieren? No me están diciendo el perfil, me están diciendo puras discriminaciones, puros, ellos que me discriminan por cualquiera de las causas. Vamos al segundo. Vamos al segundo. Son tres derechos que, ¡ay! Y pueden cambiar el artículo. Y se pueden cambiar el artículo. Y porque, ¿por qué dicen? El valor en la mujer son iguales a la ley. En ella se deposita el valor de la familia y el cuidado de la ley. En ella, pero no dice en ellos. y si vieran que ellos fue un entusiasmo en el 88 en la Cámara de Diputados y dije, en ellos los dos tienen que educar al mucho los dos tienen que formar porque dicen que en ella se deposita mira el artículo, todavía lo cambia el hombre y la mujer son iguales, en ella se deposita la formación de la familia, en la mujer otra vez reconocimos el progreso ¿y qué formo era el papá? muy importante en la vida de la sociedad, muy importante voy a contarles una pequeña neta nosotros somos tres hombres y tres mujeres en la familia no somos una abuelita que tuvo 24, todos los que Dios quiso 18 tíos niños, todos los chapas también por ahí al ser nosotros tres y tres mamá intentó y papá intentó educarnos igual todos iban a la escuela todos iban a la universidad todos iban a la universidad y sí tengo hermanos con premios ayer y todo eso la única que sacaba 8 era yo todos los demás sacaban 9 y 10 pero lo vi un estudio en la Universidad de Stanford que dice que los que sacan 8 son más exitosos que los que sacan 10 y yo me conforme me conforme a la universidad de mi padre ya la hice el hábito de mi padre que se les quiero regalar en un minuto era todos los días de su vida decirnos a hombres y a mujeres hijito te quiero mucho mi hermano un pelado de ingeniero pero no sabía lo que ustedes quieran hijito, hijito, hijito te quiero mucho aquí te espero yo se me andró en el aeropuerto me iba del aeropuerto y en el aeropuerto se me voltearon a ver todos y me decían hijita acuérdate que te quiero mucho te espero y este señor me trae no y párgale a esta señora hijita yo soy un papá que ratoso siempre anda con eso de que te quiero mucho no lo comprendí año lo comprendí años después como nacimos las hijas todas empoderadas mi hermana es la primer presidenta de los consultores del movilón yo pues no me quedo atrás senadora la primera mujer senadora la otra es todos mi hermano es el campeón de puertos de vigilia todos somos hacedores y yo creo que fue por ese querer por ese decir te quiero de mi padre me fortaleció nos fortaleció a todos tú puedes tú puedes levántate acuérdate que te quiero mucho en esta casa te quiero mucho entonces bueno hice un estudio ahorita hay actual con puros hombres un libro con puros hombres tengo 27 libros publicados por cierto con puros hombres y una de las preguntas que yo les dije ¿cuántas veces has dicho te quiero a los dos? una una vez nunca más se lo olviste decir no ¿para qué? ya que me casé le dije te quiero vieja y ya ya tiene que saber que la quiero no te convenía que le volvieras a decir pues no se me ha ocurrido porque no se usaba entonces decir te quiero le dije no espérame en mi casa en mi casa siempre siempre se usó ¿cuándo fue la última vez que lloraste? se quedan en todos los que entrevisté puros señorones el libro es tan maravilloso julio vía real director vía cero o sea puro señorones de la coca cola y el de la empresarios grandes a ver ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ah sí lloré la semana pasada ¿y por qué lloraste? por la película de los pingüinos bueno dije bueno hay humanos aquí hay humanos nuestros empresarios entonces es bien interesante cómo se atoran los sentimientos en ese principio de igualdad cuando dices son iguales tenemos los mismos derechos tenemos derecho a llorar cuando nos duele algo no que no que les diga en toda la vida los hombres no lloran amantes el tipo que se tiene que amantar si también les duele pues vamos al tercer principio al tercer derecho constitucional este a mí me acerró una campanita muy bonita que se llama la paridad que es garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladoras federales y locales me suena la campanita porque el oro que acaba de tener el Congreso del Estado es histórico 21 hombres y 21 mujeres claro hace 3 años pusieron 8 juicios en el Tribunal Electoral los perdí todos gané uno en la Federación y por ese uno llegó la mitad de las regidoras y la mitad y la mitad de las candidaturas de todos los regalos y los senadores pero en este año yo luché por la paridad en las alcaldías en la horizontal y bueno votaron en contra el pan y el río en contra de la paridad 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 es paridad es paridad es por decirlo escolarizadamente muy sencillo ¿cómo garantizar esa paridad esa igualdad que hay para tomar decisiones según las tesis de Naciones Unidas que es lo que quiero que pongas inmediatamente las cuatro tesis ¿cómo van a igualdad? las oportunidades que recibes en el trato en tomar decisiones y en los beneficios del desarrollo en esas cuatro áreas Naciones Unidas tiene sentada la paridad la igualdad y la paridad porque Naciones Unidas ya todo su personal todo es paritario la mitad de hombres la mitad de mujeres el INE la mitad de hombres la mitad de mujeres contrata solo mujeres para cumplir la paridad en su base laboral estas cuatro tesis han girado todo el mundo en las oportunidades puedo ubicar la política sin duda pero no solo ahí ¿qué pasa con las oportunidades en las universidades? ¿cuántas rectoras tenemos? acaba de haber una reunión en París maravillosa que yo creo que mi siguiente iniciativa es que haya rectoras que pueden tomar decisiones con las fundadas en capacidades muy importantes ¿dónde están las magistradas? igual si son mujeres no llegan hay campos importantísimos como el empresarial miren en 2017 presentó una iniciativa en el Senado junto con una empresaria Rosario para que cambiáramos la ley del mercado de valores y la ley de sociedades mercantiles y pudiese haber mujeres en los consejos de administración empresarial que las de las 700 empresas que cotizan en la bolsa nomás dos tienen tres mujeres igual mar defensa las demás una o cien mujeres consejeras ¿ok? me asombra cuando les digo que estuve en un desayuno hace poquitos días con cien empresarios fuertes es descubrir la ignorancia que tienen de la ley federal de trabajo fue para mí un golpe a ver los empresarios no tienen jurídicos en su oficina porque la ley se aprobó en el 2011 estamos en el 2018 y no saben que hay un artículo 46 que dice claramente en cuanto a sustantiva acoso y hostigamiento y un 57 que se lo voy a poner al ratito o sea ¿cómo es que no saben? ¿cómo es que no saben? que si hay acoso tú puedes correr al trabajador que acosa sin liquidación alguna sin finiquito alguna eso dice la ley de trabajo claro que en vez de durar una hora con ellos dure una y media lo que les sienten eso mucho y supongo como que lo puedo correglar o si hay acoso y hay hostigamiento bueno igualdad trato las mujeres de los hombres que los hombres manda ¿puedo hacer preguntas? sí, hombre ¿cómo se comprobaría un caso de acoso? ¿cuáles son las condicionantes para establecer que efectivamente lo despedí porque acoso? sí siempre es con denunciar el acoso nace apenas en el delito del 2007 no existía cuando hicimos el hostigamiento fue en el 90 yo la diputada federal nos traía en el caque todos los compañeros legisladores porque identificamos el delito de hostigamiento diferencia el hostigamiento hay una relación de poder o de manto es el jefe con la empleada el sacerdote con el fiel el maestro con el alumno una relación de poder o de manto es hostigar tu jefa quiere contigo te está hostigando no es acosante si si el patrón quiere contigo o sea hay un partido de poder punto acaba de poner confiado acuérdense de la definición del mundial la violencia son las relaciones abusivas del poder es maravillosa esa definición la violencia es cualquier relación abusiva del poder y el hostigamiento que quedó en el 90 es poder o de manto el acoso es donde siente y el acoso es entre iguales ¿cómo te hablas? ¿y tú? Roberto los dos son estudiantes Roberta quiere con Roberto porque no nada más porque quiere con Roberto ¿no has visto a las mujeres cuando acosan? hombre no se los sacaban hasta que caigan los muchachos los persiguen les dan la vuelta a su casa les pasan por el salón etcétera hay acoso que la mujer está bien se salva chicas no se salva pues tú quieres con él pero él no quiere pero él te puede acusar de que lo acoses Roberto ¿tú quieres con ella? y la estás fría y fría y la persigues y ella no quiere y ella te puede acusar de acoso el delito paparejo ahí no se sale ya también los pueden acusar ¿qué es lo que yo he vivido? ¿sabes qué he vivido? que no quieren acusar los hombres conmigo 27% de las 116.000 mujeres que atendí violentadas 27% eran hombres violentados hombres que eran acosados y hostigados por sus jefas entonces un juega como él no quería con ella los sacaba con todo el escritorio del pasillo son delitos que se identifican como tales son delitos penales cuando hicimos el delito de violencia psicológica nos tardamos dos años siempre magistrados psicológicos psiquiatras etcétera ahí tenemos un bronco los jueces no sabían cómo dimificar la violencia psicológica no me pega no me golpea no me resumía no nada pero me trae en friega tú no sirves tú no vales para nada tú existes por mí tú quién eres tú esto el menosprecio y voy a decir algo que no les va a gustar batallaron mucho para ponerle a Roberto o tu nombre o tu nombre pero ahorita no hay nombres todos son güey escucha sí güey no güey se acabaron los nombres en estas generaciones en vez de decirlo Roberto decimos güey entonces tú ¿tú qué dices güey? o sea fíjense cómo la distorsión de la modernidad nos ha llevado a eso ese delito de violencia psicológica tiene doce características las sacamos como ley es el primer estado que tipificó conductas observables que cualquier juez que las vea las puede tipificar ¿ok? las puede derivar la mujer camina encorvada no mira de frente está silenciosa soyosa con frecuencia tas 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 si tú observas todo eso esa mujer tiene violencia psicológica ni un boletón pero está fregada todo el día entonces bueno llegar a esos procesos de cultura no de ley ahí están pero no se usan o sea ¿quién sabe que hay violencia psicológica tipificada? ¿sabes qué me pasó con las gráficas? la física que estaba hasta acá se bajó cuando nace la psicológica porque era lo que sufría porque era lo que sufría no les pegaba ni físico ni sexual ni matrimonial ni económico sino se bajó la física y se subió a la psicológica está como el violador usualmente el padre y el hermano y el tío ¿y el tío dónde está? en mis gráficas el tío estaba hasta acá como violador y el año pasado sí no es el año pasado entre una iniciativa al Congreso tipifiquen el código penal al tío no aparece entonces tampoco los jueces pueden acercar no viene el código penal ya quedó el tío como violador entonces bueno ¿cómo lo pueden ir detectando? y el acoso y el hostigamiento te dije lo que dijo por los empresarios no hay información suficiente sus jurídicos no los mutan de esos temas entonces siempre hay en medio una denuncia y un un organismo intermedio para poder llegar o vete directo al jurídico de la federación de la Secretaría de Federal de Trabajo o al jurídico de la Secretaría Estatal de Trabajo en fin ¿sí? ¿sí? bueno estaba con oportunidades toma decisiones y beneficios del desarrollo que siempre son inequitativos esto va para hombres esto va para mujeres mi sueño un día lograr lograrlo así como la paridad mi sueño es que abramos un apartado del presupuesto de egresos de la federación que digan mujeres porque hay 21 mil millones dispersos unos en salud otros en seguridad todos para el destino mujeres pues abre de un ramo así como el ramo 20 ramo 23 etc ramo 42 de las mujeres no lo he logrado hoy tengo como 30 años de luchar por eso siguiente por favor ahí está la igualdad pum conduce a la paridad la equidad es acciones afirmativas la igualdad está solamente en leyes y la inequidad está en la vida cotidiana hombre y mujer son iguales ante la ley eso dice la ley pero en la vida cotidiana las horas que el hombre apunta al lugar son 7 horas a la semana es todo lo que ayuda no le robas hijas no le cogen sus calzoncillos o sea hay toda una cultura de desorden adentro de las casas donde el hombre tiene el servicio hay mujeres que lo justifican porque tenemos mentes distintas decimos bueno nosotros tenemos mente en red y los hombres tienen mente vertical que nomás pueden hacer una sola cosa yo me quejé con los ingenieros y los arquitectos porque las cocinas están de unos 50 por unos 20 porque es la que cocina es la mujer porque cuando cocina el hombre aparte de hacer un desorden con todas las cosas que hacen porque él tiene mente diferenciada entonces en una sartén ponen la cebollita en otro sartén ponen un tomatito en otro sartén ponen y útalo todo el sabor el sabor es importante y le anuncian al universo entero hoy voy a cocinar quiero que se sepan hoy voy a cocinar me toca a mí entonces se parece todo a la cocina y el desorden que dejáis inusitado y quien haga las mesitas después del desorden adivinen pues la boca ¿tú crees que van a lavar vasijas? no entonces bueno hay dos cerebros de distinta en la naturaleza y podemos convivir todo está en saber mandarlos ese es todo el asunto aprender a mandar a los señores porque son muy dóciles si se dejan no hay que mandarlos bien con cariño me decía una amiga química por ser me decía yo soy divorciada con parejas aventuras me decía una amiga ¿cómo le haces para que te haga caso? ¿qué quieres? y mira está tirando agua con este calor que hace no batallas prepara una buena limonada ven mi hijo ayúdame fíjate que está aquí habla de un albañil habla de un flomero yo te doy tantita limonada bueno y el empate aquí está el empate vende con una charola con enfermedad quirúrgica porque no cuentan nada y tú le llevas las pinzas la del 8 la del no sé qué lo que vaya a ocupar y lo regla ya se pasó mi viejito siéntese un ratito va limonadita fíjate que el sogro está desesperado donde está el google entonces cae la esa madre esa cosa perdón me voy a traer el guapo joven este ¿dónde está esa cosa para pagar? el del gorila ahora y ahí te lo van llamando y te va a hacer todo nomás por favor no le pidas cinco cosas a la vez porque no se le quiera le comen tres tortillas cebollas chile huevos y frijoles ¿con qué llega? con lo último que le dijiste lo del mando se le quedó nada llegan con los frijoles como dice un amigo director de una facultad a mí cuando me viajan me pide limones yo pienso en un six y entonces no se me olvidan los limones porque me van por el six y dije sí Antoine es un psicopedagogo que dice que aprendemos por relaciones y es válido los adultos aprendemos mucho por relaciones ideológicas bueno me voy a estar de ahí no quiero mucho adelante me voy para las acciones entendieron la diferencia de igualdad y equidad acciones informativas son medidas de carácter temporal como son 65 y más le damos a los nejitos una cantidad como son la entrada de los negros en las universidades que fue en los 65 con Johnson son medidas temporales para dice Platón de modo que andamos de proveedores Platón dice para aquellos que están en dificultad de acceder se les ofrezcan oportunidades para la igualdad o sea es lo que dice Platón en los universos es una medida de acción afirmativa la contratación en Estados Unidos fíjense abajo de las copeles dicen política y empleo equidad en el empleo chicos tratan negros cinco tratan discapacitados cinco tratan de México todavía no pasa en México no más el 14.5 de las mujeres tienen guardería no más el 8.2 tiene capacitación en el empleo no más el 27% tiene prestaciones o sea otra realidad que no hemos podido superar la que sí por favor ahí está lo que les decía ahí están los artículos y sorpresa que me encontré con la 342 resulta que cuando yo atiendo a las mujeres que me dicen es que nada más un mes me contrataron y me corrieron y volvió y también me contrataron un mes y dije tienen que estar en la ley pues sí vente un mes y adiós entonces no hay ningún compromiso contigo y van rolando el personaje otro mes otro mes es que ya no me voy a contratar porque no quieren que crees derechos vas creando derechos y si te contratan un mes y te corren está de acuerdo con la ley abusados o abusadas ustedes también siguiente por favor este señor lo amó tiene 94 años murió en enero del año pasado se llama Sigmund Z Z G me puse ahí la derecha Z B Sigmund Z Y sociólogo y filósofo creador de la modernidad miquera como concepto y este y todos los libros usted modela hasta el último impuesto la retrosopía y el último de la generación miquera este señor maneja un concepto maravilloso todo se te va no hay compromisos ver ver lo morado de abajo todas tus realidades se desvanecen las tecnologías en primer lugar Facebook en segundo Whatsapp y en tercero Youtube y ¿qué es esto de la modernidad iniquita? la cibernidad vivir una cibernidad dice que las redes son una trampa alguien quiere gobernar con el con el aparatito el informe y desde ahí gobierna y hágase ¿no? es un gran error la felicidad es el consumo es una solvente moral si estoy triste ¿qué voy a hago? voy a comprar voy a comprar a veces el consumo puede crear felicidad pero usualmente se usa como un componente de apoyo para la tristeza el consumo como se date relaciones humanas diluidas pues ya me divorcio ya me cansé ya no la quiero etcétera las emociones contra el pensamiento claro claro fíjense como en las redes o sea la tecnología nos ha llevado a bajar el tiempo antes los adultos los adultos cada 20 minutos cambiábamos de chip y nos volvíamos a conectar cada 8 segundos nos aburrimos que es lo que tardó el mensaje en darle la vuelta 8 segundos dos líneas o sea se acortó el nivel de atención y ustedes conmigo ya tienen que estar súper aburridos porque ya llevo más de 8 segundos hablando entonces tiene que hacer esfuerzos para conectarse siguiente que en el mundo vivimos una sociedad cambiante inestable que sabe muy poco de esto que está aquí arriba con avances tecnológicos ilimitados el desapego te me olvidas muy fácil ya no es que te quiero para toda la vida ¿dónde está eso? ya o sea fue si fue si circule pues no hay problema otro otra si no es esta pues es otra el desapego el olvido la descontinuidad los avances tecnológicos ilimitados se desvanecen las instituciones la escuela las iglesias las instituciones diluidas etc siguiente la obsolescencia programada si saben eso usted la obsolescencia programada para que vean como hacemos productos para que se consuman y ahora hacemos una licuadora de 12 velocidades y luego hacemos una que hace que grande que ganta cuando tú la pones o sea a tirar a tirar a tirar siguiente esto va a pasar más personas menos puestos ahorita el 51% de titulados no de que acaban de salir de la escuela titulados no tienen trabajo ahorita hay cambios hay cambios de horarios casi todo el mundo ya no son 40 horas son 35 y hay cambios de lugares este es el modelo europeo ya no trabajas al banco etc todo se hace por línea se hace por red ahorita mucho hay de lo que haces en la casa zapaterías completas en la casa con toda la familia con tirías completas en la casa etc los límites han desaparecido te vas de aquí de la escuela y te cargas un chorro de trabajo y te vas cargado con los libros porque le sigues en la casa aunque no alcanzas aquí al final estudiar es un trabajo la topología es ¿quién es un estudiante? pues la persona que estudia pero sí que estudie sí no que cargue los libros estudie siguiente ahí va ¿qué hay de aquí? yo aquí veo los centelias yo no veo milenias uno que otro los centelias son los que nacieron del 96 hasta 20 que en el 18 19 20 hay centelias aquí ¿quiénes son centelias? la razón y digo con razón porque a los milenias es importante y no le digo le importa las centelias por eso cuando me dijo Alicia dije claro me queda su nombre entonces la nueva generación esa generación que arriba le fuese de reemplazo ¿se acuerdan de ese remoto de México de hace poco? ¿quiénes ayudaron? ¿a poco los de 35 y 40 años? claro que no puros centelias puros jovencitos ahí les va los famosos milenias después de la ropa de baile acá es un remoto moderno ganas un chico de dinero así es el rico es para mañana este tiene muchas características de individualismo sin duda exacerbadas ¿por qué está fracasando David? ¿por qué está fracasando Toy Story? ¿por qué está digo en los 50 años de Toy Story en Estados Unidos ¿por qué está fracasando? por la venta de dinero porque ya los milenio centelias ya no les importa la marca ya antes no podías andar en tenis que no fuera Nike y ahora les da en un combino a los centelias como ustedes no les importa traer el carro del año pueden andar en bicicleta pueden venir compañeros y preferentemente cerca de la escuela para no hacer estos recubieros fatales que hacemos de una colonia a otra que nos lleva más a una hora o yo que vengo de Villa de Santiago para eso cuánto hice por llegar aquí entonces características distintas aquí el problema es ¿qué generación de reemplazo estamos formando? nosotros las desententoras que no servimos para nada ¿qué generación? ¿quién me va a reemplazar en lo que yo hago o hice? sigo haciendo ¿a quién formo? para darle la estafeta hay un economía enorme en la escuela enorme te estás formando como generación para reemplazar a quién es a qué investigadores a qué científicos a quién vas a reemplazar te estás formando para un mundo de una absoluta modernidad líquida que todo se te va como el agua o como la herida de la tierra donde a lo mejor a ti no te conoce ni el vecino ni el vecino o no te hablan en la cuadra pero si te estubes a Facebook en un día tienes 500 amigos son amigos ¿qué hizo para su cámara? quería tener amigos y creó el Facebook quería tener amigos esto es lo que quería sigue sin amigos sigue sin amigos más con su esposa y sus hijos ¿por qué? porque ¿quién los saluda? sus amigos son de Facebook son anónimos ahí están los odios más salvados los amores más profundos en Facebook etcétera es el vacío del alma y el anonimato y el anonimato dice que se llama Juan Pérez y en realidad era Gustavo González o dice que se llama José Berita Dulce o José Comer se ponen ahí un montón de cosas yo cancelé mi amigo y dije es imposible imposible que yo reciba los números de mensajes que reciban por día pues no haría otra cosa más que estar contestando ya la voy a estar bien o con lo que se usted con la parada dije no cremita cremita trae dinero tu vida adiós adiós el flujo a santo ya está acá entonces bueno hay otra reemplazación y ¿qué va a pasar con la generación de reemplazo? ¿a quién estamos reemplazando? ¿qué modelos tenemos en la vida? pero me encantan los enteros porque son los del medio ambiente son los medios ambientalistas son los que les preocupa esto porque están bien ¿qué papel? ¿qué papel juega la igualdad dentro de todo el medio ambiente? ¿qué papel juega el número 10? ¿cómo reducir las desigualdades? si las mujeres son las que carguen el agua en una crisis si las mujeres son las que responden al campo y las mujeres a ver ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo le ponen mirada de mujer al desarrollo sostenible? siguiente ya voy a acabar Icran Antaki es una historia que me gusta mucho muchísimo Icran Antaki bueno murió hace poco era amiga mía dice que como están las cosas en este momento ¿saben qué hizo esta mujer? para que pongan en el libro se llama El fin del minero hizo una seriación de acontecimientos se inventó el vulgo y nació esto acá en la ciencia se inventó el chip y nació esto en la ciencia te va llevando con los inventos mundiales de la ciencia a ciencia con los inventos sociales y ella dice que el verbo que se debe usar en este momento no es aprender es discriminar hay tanta información con mi amigo Julio tanta información que café viene de 15 millones de dólares ¿qué café? hablas entonces ya el verbo no es aprender es que sepan discriminar de los millones de información que hay que es aquello que tú necesitas entonces dice Icran cambiamos el verbo ya no es aprender es discrimina aprende un proceso más complejo bueno pero esto no lo necesito yo ando buscando otra cosa pues síguelo buscando y lo vas a encontrar pero ya el verbo no es aprender el verbo es discrimina de toda la información lo que ocupas es un me encanta esto que dijo ella siguiente ya acabé ya acabé para que ya se desconecten paridad es el principio de paridad parece juega un poco bueno si no juega a veces piénsele de las hielas que hacen un par el 5 y el 5 pues un par el hombre y la mujer son pares somos ellos humanos tenemos derechos paridad paridad como principio jurídico como una regla de procedimiento y un derecho como garantía de protección ah oye chapa fíjate que se me hace que van a llegar 22 mujeres al congreso no 21 porque cariño lo uno ganó y por la otra la paridad es un piso no un techo ¿cuántos años de nuestra vida teníamos un 70% de hombres diputados y un 30% de mujeres décadas no pasa nada si ahora hay un 70% de mujeres y un 30% de hombres le pasa algo al estado al país no pasa nada entonces la paridad va en el congreso local siguiente empezamos con promover en las leyes y aquí está la que lo lo vivió todo esto lo he vivido los partidos políticos promoverán la participación de las mujeres en el 93 en el 96 los partidos políticos considerarán la participación de las mujeres en el 2002 garantizarán el acceso de por lo menos el 30% de mujeres en el 2008 Felipe Caterón 40 60 en el 2011 todas las leyes internacionales se metieron a la constitución todas se dan las convenciones la convención de los derechos humanos las de medio ambiente todas se metieron a la constitución y la sentencia 12 624 que es una sentencia muy valiosa que cambió este país porque es obligatorio obligatorio y en el 2014 la paridad constitucional siguiente paridad ahí se en la siguiente vertical horizontal y transversal vertical senadores diputados federales diputados locales y regidores horizontal alcaldías presidencias municipales transversal 30% de jóvenes las candidaturas tanto un por ciento de indígenas es transversal son los tres tipos de paridad y ahí tenemos los resultados de la elección del 2015 y del 2018 eran 34% de senadoras ahora son 49 tercer lugar mundial de paridad México las diputadas federales eran 42 en la última elección y ahorita es el 48 cuarto lugar mundial México alcaldesas del 9% al 27% ahí estamos bien atoradas en las alcaldías nosotras en Nuevo León desde el minuto 85 teníamos 5 el siguiente año 5 la siguiente elección 5 ¿cuántas son ahorita? 5 ¿y cuántas llegaron si se ratifica Cristina Díaz? 10 por lo menos el doble ya somos 10 en Nuevo León cuando hay 51 municipios y deberíamos ser 26 pero vamos a hacerlo en la siguiente la paridad en la toma de decisiones de las presidencias municipales y ahí compañeros ahí cuando veo los informes como el de ayer que estuve revisando mi informe de violencia política ahí está el problema nuestros pueblos con los pequeños no quieren mujeres que manten entonces hay enormes resistencias por vencer pero siempre digo mientras sigamos cantando pero yo sigo siendo el rey y te vas cuando yo quiero que te vayas sigamos con una cultura de ese tipo pues está muy difícil que entendamos que somos iguales es muy difícil ahí nos estamos adorando en las altanías y por último este me encanta me encanta este proveedor chino del mundo que hay las tres cosas que jamás regresan ni una leche que lances ni una palabra que emitas que produces ni tampoco una oportunidad que pierdas y ese sería mi último mensaje no pierda la oportunidad de sumarse a la globalización al multiculturalismo a la generación de reemplazo a la equidad a la igualdad y a toda esta riqueza informativa que tienen que ya le hubiera querido yo en los años que estudié estoy hablando de historia de protozoaria más o menos ya le hubiera querido yo yo te acoso con mi amigo Google diario para buscar conceptos para buscar esto no se les olvide empezar con el concepto si no entienden el concepto ya se lo llevó la fregada este es el proceso de lo simple a lo complejo conceptos juicios de varios juicios haces razonamientos de varios razonamientos haces argumentos juntas varios argumentos y haces un fundamento juntas los fundamentos y haces leyes teorías modelos axiomas y teoremas y les digo porque tengo un libro de metodología de la ciencia publicado y dos con capeluz de lógica yo digo que es que todo esto hay un proceso deductivo un proceso inductivo lleva de lo simple a lo complejo es como una casa arquitecta si tienes malos cimientos la casa se te cae si no entiendes el concepto párense y díganle al maestro o la maestra diga no entiendo que quiere decir esto para poder construir a partir de un concepto claro que vaya en todo el proceso de conocimiento de una manera más sostenible muchas gracias un proceso que va a ser y una manera de la ciencia